Contemporáneo a la catrina de 20 metros, exhibida también en el centro de Zapotlanejo, el municipio vuelve a exhibir un monumento temporal, el árbol de Navidad de la misma altura que está acompañado de piñatas y rodeado por un nacimiento de tamaño natural que permanecerá instalado hasta los primeros días de enero. La realización y montaje del árbol estuvo a cargo de la Casa de la Cultura y de los Servicios Públicos Municipales, así como la regidora Sandra Castellón, como parte del equipo creativo. Con información e imágenes de un pescador corresponsal en Jalisco. Notimex.